Hoy en Meganoticias, Valle del Carrizo, un pueblo con más de 50 años de historia. Entérate las restricciones que habrá en campañas electorales por la pandemia. Inicia en hospitales de los mochis la vacunación contra el COVID-19. Esto y más información dos minutos antes de las 8 de la noche por el canal 151 de su sistema Megacable.